Magaly Medina sufre descompensación tras viaje al Cusco al lado de su esposo Sir Winston y Sheila Rojas. Magaly Medina, Sir Winston, Sheila Rojas y el notario se encuentran en Cusco pasando un fin de semana maravilloso. La conductora de Magaly Tevela Firme sufrió una descompensación debido a la altura y las largas caminatas por esta gran ciudad de nuestro país. Magaly Medina se dejó ver mediante sus historias de Instagram colocándose oxígeno para su travesía en el Cusco. Asimismo, se lució al lado de Sheila Rojas y Sir Winston. Fue la rubia quien puso estas imágenes en su cuenta de Instagram. Machu Picchu de 32, Toronto y de 42. ¿Acá estamos? Sí, de 42 ángulos. Magaly Medina destruye a Paulo Hurtado por decir que su esposo es infiel. No me llamo Rosa Fuentes, no soy mujer de futbolista. Lo destruyó. Magaly Medina respondió con todo a los insultos e insinuaciones de Paulo Hurtado que señalan que el esposo de la hurraca, Alfredo Zambrano, le sería infiel. La popular conductora de espectáculos no toleró los ataques y le recordó al caballito que él fue quien engañó a su esposa con Josmer Toledo y que no tiene necesidad de investigar a su marido. El ladrón cree que todos son de su condición. Te voy a decir una cosa, yo no me llamo Rosa Fuentes, por si acaso. Yo no soy mujer de futbolista, ¿entiendes? Yo no me casé con nadie que me esté adornando, porque para empezar, a mí me lo dirían al momento. Son los borrachines, son los infieles, los mujeriegos, los que se la dan, apenas tienen un poco de plata. Lo primero que hacen es comenzar a afanar a la Bataclana o a la modelito que siempre miraron de lejos, ¿no? Y ahora pueden llevar a los hoteles que quieren. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo.